Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Hola4u. Hoy está algún vídeo diferente, vamos a dar trucos y consejos que toda novia debería saber el día de su boda, aunque muchos de estos consejos los podéis aplicar si tenéis alguna cita importante. A ninguna novia le puede faltar un kit de emergencia con las cosas que quizás puede utilizar o necesitar. Así que yo he seleccionado algunas que creo que son importantes. Polvos para matificar, un desodorante pequeño, un poquito de colonia, a lo mejor tiritas por si os duelen los pies, alguna brocha, un poquito de laca y algo de maquillaje como un labial para retocaros. Y por último un cepillo de dientes con la pasta y horquillas. Y no te olvides de utilizar la máscara resistente al agua. Si no eres muy fan del waterproof, te aconsejo que lo hagas al menos en las pestañas de abajo porque es donde saldrán las lágrimas de tanta emoción. ¿Qué hacer si te sale un grano el día B? Bueno, pues no alarmarse, no tocarse el granito es muy importante. Podéis aplicar un poquito de hielo para bajar la inflamación o si no, una crema o unas toallitas con un poquito de antibióticos que venden en la farmacia. Para maquillarlo, corregir el granito con un color de corrector que sea verde y luego esto neutralizará el color y se verá mucho menos. Así que, tranquilas. En casa de emergencia y como algo puntual, un truco que utilizan muchos maquilladores es utilizar una crema anti-hemorroides para las bolsas de los ojos. Aseguran que funcionan, así que lo podéis probar. Dino a los experimentos. Normalmente no salen bien los cambios de última hora. No te cambies la forma de tus cejas, no te cortes el pelo, no cambies el recogido a última hora porque luego a lo mejor te puedes arrepentir. Es importante que te sientas tú, que seas tal como lo has visualizado y lo has preparado porque a veces los cambios de última hora no son como esperamos. Un truco que he visto y me parece súper curioso y puede ser muy útil. Si todavía estás a tiempo y no tienes el vestido acabado, pídele a tu modista que te haga un bolsillo interno que no se vea para guardar el labial. De verdad yo creo que lo necesitarás después de dar tantísimos besos y así podrás lucir tus labios perfectos. Es algo obvio, pero no recomiendo que estrenéis los zapatos el día de vuestra boda aunque sea utilizarlos por casa para que se den un poco porque si no podéis sufrir no os olvidéis de utilizar un spray anti rozaduras que venden en la farmacia, llevaros tiritas por si os hace un poquito de daño y un segundo calzado que sea más cómodo para cuando se alarga la ceremonia y el día porque seguro que lo necesitaréis y si no pues siempre podéis hacer como Julia Roberts que va en zapatillas, pero eso sí, no os deis a la fuga. El blanco os lo he sufrido, seguramente os mancharéis, quizá con los nervios os da igual pero si queréis evitarlo, algo que no he comentado antes, yo os aconsejo que llevéis un quitamanchas, ya puede ser en toallitas o en spray. Para que vuestro anillo luzca como el primer día y esté perfecto, el día de vuestra boda os voy a dar un consejo de cómo limpiarlo correctamente. Para limpiar un anillo de diamantes simplemente sumérgelo en alcohol de 70 durante 5 minutos. Después límpialo bien con un jabón antigrasa, sirve el que tenéis en casa para limpiar los platos, acláralo bien con agua templada y mételo por otro minuto en alcohol. Ya verás que quedará perfecto. Te aconsejo que cuando te estés arreglando utilices una camisa o una bata porque si llevas una camiseta al quitártela puedes arruinar tu peinado y tu maquillaje y además si te están grabando o te están haciendo fotos saldrás mucho más mona. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que disfrutéis de vuestro día y que todo salga a pedir de boda. Os espero en el próximo vídeo, dejad vuestro comentario con vuestros trucos y consejos para compartirlos entre todos. Os mando un beso fuerte y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.